Juntos llegamos a hacer algo importante Me temo que lo suyo fue un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuvo el color ron En mi cuaderno usted me cuenta Que hasta le rogué que no se fuera Y que mi Dios dejó a mi corazón Sin primeras veras Me quedó por ahí de mar en mar Llorando sin poderme olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón No quisiera lastimar Aplausos 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 Aplausos